Las ruinas ancestrales contienen muchas provisiones, incluida una caja con provisiones incluso aún más valiosas. Entonces, ¿cuál es la forma más rápida de obtenerlo todo mientras juegas individualmente? La caja de ruinas se puede obtener de dos formas. En las ruinas del escarabajo, debes encontrar y destruir cuatro mecha escarabajos. En las ruinas de chacal, tienes que alinear las imágenes en el pilar central para activar el mecanismo de la caja. Para los jugadores que aterrizan en las ruinas de escarabajo, una vez que encuentran un arma, deben revisar el perímetro de la pared exterior para buscar mecha escarabajos. Hay más espacios para marebrar en la pared exterior, lo que es útil para evadir bestias guardianas y guerreros momia y comenzar un contraataque. Además, hay una alta probabilidad de encontrar un mecha escarabajo en la pared exterior, así que progresarás en la caja mientras luchas contra los guardias. Al aterrizar en las ruinas de chacal, la primera orden del día será eliminar a las bestias guardianas y a los guerreros momia. Esto se debe a que girar el pilar lleva tiempo. Si decides girar el pilar, estarás vulnerable a cualquier ataque. Por lo general, aparecen dos tipos de guardias en las ruinas de chacal. Como las ruinas son estrechas, puede ser difícil apuntar a las bestias guardianas voladoras. Por eso, recomendamos recoger un arma y llevarlos a todos a un área más abierta para hacerse cargo de ellos. Después de eliminar las amenazas, podrás voltear el pilar de forma segura y acceder a la caja. Esperamos que esta información sea útil.